acompañarnos. Alejandra Guzmán, ¿ustedes se acuerdan de unas imágenes de hace unos meses que Alejandra Guzmán estaba bailando y ella es muy plástica, muy artística a la hora de de bailar con una enorme flexibilidad porque estudió ballet toda su vida. Entonces hace algún movimiento para abajo, no sé si es plito o como se llame, y ya se quedó ahí, ya ya no se pudo levantar. Como le pasó en un concierto, ¿te acuerdas? Eso le pasó a Alejandra. Pero entonces ella no ha quedado bien, no ha quedado bien, y tenía que estar en Nuevo Laredo el día que hoy, hoy tenía que presentarse en Nuevo Laredo, y este, y mandó un comunicado a Alejandra Guzmán, que ¿cómo dice? Pobrecita, ¿verdad? Pobrecita. Problemas de salud. Y mandó precisamente un comunicado de prensa que dice querido rockeros de Nuevo Laredo. Como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera de la que aún me sigo recuperando. A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada síndrome compresivo radicular en la zona lumbar. Ok. Situación que me tendrá en reposo absoluto. A ver, repíteme, déjame, repíteme cómo se llama la enfermedad. Se llama síndrome. Ajá. Compresivo radicular. Sí. Y lo tiene en la zona lumbar. Situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar este quince de junio celebrando con ustedes los ciento setenta y cinco años de la ciudad. Nada me duele más a mí y a todo el equipo que no poder estar en un escenario junto a ustedes rockeando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme, atentamente, Alejandra Guzmán y por supuesto que no podemos dejar de de mandarle nuestro nuestro apoyo, nuestra solidaridad, porque sin duda ha pasado Gus ya muchísimos años con con esos problemas de de salud, ¿No? Y todo por mira. Fíjate, ¿Qué es el síndrome compresivo radicular? Ah. Porque Alejandra canceló un concierto, tuve que cancelar su presentación de hoy en el Nuevo Laredo por una por un fuerte dolor en la zona lumbar, o sea aquí en la parte de atrás de la espalda, llamado síndrome compresivo radicular. El veintidós de septiembre Alejandra Guzmán sufrió una caída durante su actuación en la gala de la herencia hispana de Estados Unidos, lo que aunado a los problemas con la acumulación de polímeros en su cuerpo sigue provocándole consecuencias. Hace una sola la intérprete de hacer el amor con otro compartió un comunicado con sus seguidores para informar que la presentación que tenía para el quince de junio en Nuevo Laredo tenía que ser cancelada. A pesar de los bueno, aquí ya viene el el síndrome compresivo radicular, conocido como compresión radicular, es un conjunto de síntomas provocado por la presión ejercida sobre la raíz del nervio espinal, de acuerdo a un doctor importante. Cuando existe una afectación en algún nervio espinal, la información transmitida a los músculos se ve afectada, lo que a su vez puede provocar desde hormigueo y dolor intenso hasta pérdida de movilidad en las extremidades. Wow. Bueno, ya, pues es una cosa grave. Es una cosa grave y después de todas las cirugías y operaciones que ha recibido para poder sacarle el plástico, ¿no? de, imagínate que se pone en los músculos, en los huesos, en todas las partes, y pues sí, evidentemente ha sido un proceso complicado durante años que desafortunadamente sigue pagando las consecuencias de malas decisiones de una señora que le inyectó polímeros y que a pesar de que ha pasado el tiempo, pues no se ha podido recuperar en su totalidad de eso. ¡Gracias por ver el video!